Buenos días, muchas gracias. Queremos agradecer al grupo de mujeres que estamos en esta campaña al municipio de Cutralcó por abrirnos las puertas y de esa forma poder presentar nuestra campaña que hace tres años que la estamos realizando. Nuestra campaña se denomina Juntas por la Vida, Mirate, Tocarte, Revisate a Tiempo. A tiempo para detectar el cáncer de mama que afecta de uno a cada ocho mujeres y vamos a padecer el cáncer de mama. Entonces la detección a tiempo es la que nosotros la venimos peleando para que la gente se concientice y sepa lo que es el cáncer de mama, que no le tenga miedo. Y a través de esta campaña nosotros queremos lograr llegar a esa gente. Tenemos diferentes tipos de actividades, una de ellas fue la de ayer, comenzamos ayer con una sanación y medicación de útero, donde ocurrieron muchas mujeres, muy lindo. Y bueno, vamos a continuar con varias actividades que siempre se refieren a juntar a las mujeres y de esa forma después hablar un poco de lo que significan las prevenciones que tiene que tener la mujer para detectar a tiempo, porque nadie está inmune a esta enfermedad. Esta enfermedad nos puede tocar a todos en algún momento en nuestras vidas. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta es la información, saber de qué se trata. Es por ello que a través de esta campaña nosotros queremos llegar a todas las mujeres, a toda la juventud, a los hombres también, porque a los que tienen el 1% de probabilidad de padecer un cáncer de mama. Las mujeres el 99%. Entonces de eso se trata, de informar y de que la gente no tenga miedo. Dentro de estas actividades que vamos a hacer, vamos a hacer una presentación de las muestras fotográficas que el año pasado tuvimos la oportunidad de hacerla en nuestro hospital. Hoy van a estar expuestas a partir de hoy acá en el centro de la historia. Y después un cuadro de Verónica. Y el 20 vamos a hacer una bicicleteada y caminata. La bicicleteada va a salir desde el hospital, la caminata desde el distrito. A partir de las 15 horas convocamos a toda la familia a que participe. Y así llegar después a la parte del skate, en la bicicleta. Y bueno, y terminar con un número de la Teresita y de Miguel Pobleto. Así que bueno, nos esperamos a todos y hacemos referencia nuevamente. No hay que tener miedo, hay que tocarse, girarse y revisar.